No tengo competencia, no se hace, no se hace Colectivo de Flow Music View DJ Checo, los únicos reyes del mixeo Yo suba la volume, no importa lo que fume En esta rumba cualquier olor es perfume Personas como yo la montamos desde el lunes Si ustedes como yo me suces, no se la asume La consecuencia, no como la apariencia No tengo competencia, vivo de la conciencia Me dice que a la iglesia, yo pido tu paciencia Mi flow es investigado por la ciencia Por tanto, lo que piensan de mí Porque yo sigo metiendo aquí Todo lo que quieran decir me vale, me vale Por tanto, lo que piensan de mí Porque yo sigo metiendo aquí Todo lo que quieran decir me vale, me vale Dificado por los otros de cis Diciendo que soy pop con el grupo de skin Otra vez la misma historia sin fin Porque hago algo urbano sin usar bling, bling Yo no pido guacho, solo yo que fan de jeans Seguiré cursando un cejado y tenga mavinín Mientras tú estabas viendo, voy a ir desde la violín Yo estaba haciendo música y vuelvo a estar con el clín No importa lo que piensan de mí Porque yo sigo metiendo aquí Todo lo que quieran decir me vale, me vale No importa lo que piensan de mí Porque yo sigo metiendo aquí Todo lo que quieran decir me vale, me vale Deberías abrir un grupo en Facebook Diciendo que odia lo que estoy haciendo A mí me da igual si te pierdes tiempo Eso fue lo que perdí al escribirte Soy un artista urbano alternativo Con gafas de verde y con barba de chivo Pero también sin problema serio Y después metiendo fuego como algún bacterio No importa lo que piensan de mí Porque yo sigo metiendo aquí Todo lo que quieran decir me vale, me vale No importa lo que piensan de mí Porque yo sigo metiendo aquí Todo lo que quieran decir me vale, me vale And the whole world know how we get down Te vamos dando duro como el bombo shop is down Y mi vibra es muy buena Camino de la osa y sepa Tú sabes cómo suena Conozco el futuro como los profetas Y el cantuario suena muy completa Esta papá pa' Colombia sin las escopetas Ni la metayeta, solo cumbia neta No importa lo que piensan de mí Porque yo sigo metiendo aquí Todo lo que quieran decir me vale, me vale No importa lo que piensan de mí Porque yo sigo metiendo aquí Todo lo que quieran decir me vale, me vale Me vale, me vale DJ Checo No tengo fuentes Gracias por ver el video